En días anteriores, trovadores sonsoneños participaron en las audiciones para ser parte del Festival Nacional de Trova. Una gran representación lograron cuatro sonsoneños que estuvieron en la capital antioqueña en las audiciones del Festival Nacional de Trova Ciudad de Medellín Hilder, Wilder, Leo y Juan David demostraron el talento de la trova sonsoneña. Hombre, Johan, muy buenas noches a todos, a ustedes, a los televidentes. Hermano, es una experiencia muy buena, muy buena. Creo que Sonsone en este momento empieza a escribir una historia en el Festival Ciudad de Medellín. Los compañeros, mi persona, venimos a mostrar el talento que tenemos. Entonces, estamos empezando a abrir una puerta, hermano, para todo el talento sonsoneño. No, esto es una experiencia increíble, mágica y empieza a atrasar el camino para lo que espero sea un muy largo camino con muchas experiencias por vivir, muchos triunfos, pero el solo estar acaparado ya nos hace ganadores a todos. Muy contento y muy seguro de lo que vivimos hoy, del talento de mis compañeros, tanto es mío. Esto nos lleva y nos da un impulso a seguir adelante en la trova, porque es un arte tan bonito y mostramos que Sonsone tiene mucho con que dar la pelea. Tras esta presentación, a las jornadas clasificatorias del Festival Nacional de la Trova accedieron los trovadores Leandro Naranjo y Juan David Ramírez, un balance positivo que realiza el profesor de trova de la localidad, Juan Felipe Salazar. Y dando un patrón para todos los sonsoneños de lo que fue la participación de estos cuatro trovadores, son son los que estuvieron en la sanción del Festival Nacional de la Trova, si vas a decir, fue, relativamente fue güey, ¿por qué fue güey? Yo como profesor realmente quedo muy contento. ¿Por qué? Porque se les nota una diferencia comparándolo un poco con otro tipo de trovadores que incluso llevan más tiempo. Hay que entender que los procesos en este tipo de eventos, en este tipo de acto general, son individuales. Cada persona, cada trovador, tiene su propio proceso individual. No es bueno, ni pedagógicamente, ni emocionalmente, es bueno compararlo con los otros trovadores. Pero en este caso, a modo de balance, la diferencia que veo con estos trovadores ocho hermanos, es que se les nota las clases que han tenido en la Casa de la Pintura, ese proceso de sobrevivir que vieron desde hace cuatro años, pero he estado dando un sobre todo de apoyo que la reunión ha sido un lado, y durante todo este tiempo en la Casa de la Fortuna, también está dando administración en la nueva dirección de pintura, continuar con ese proceso, al Festival de la Fiesta de la Pintura. Porque ese Festival de la Nueva de la Fiesta del país ha sido muy importante para estos muchachos. El año pasado, si no recuerdo, a la gente y a España, a la gente, al público, fue para mi gusto. En el caso de los que yo he hecho, en Sanchez, durante cuatro años, el mejor festival que se hizo en Sanchez durante esos cuatro años, dicho por los muchachos que papi paro, por mucha gente, fue uno de los mejores festivales de toda la historia que lleva a hacer este espacio. Eso es una plataforma para ellos, hay que seguir impulsando esa capacidad de ellos a la hora de improvisar, de una provincia, de tal, y de cargarse a ese público. Porque en las fiestas del maíz llega gente no solo de su choc, sino de muchas partes del departamento de Colombia, y ellos tienen la oportunidad de vencer ese miedo. Y eso es bueno que se reflejo hoy. Muchos probadores en los efectivos se asustan, ven en el micrófono, escuchan típico, en un jurado al frente, que ellos no están habituados a ese, digamos que, a ese espacio. No es natural, no es natural, no es natural para ellos. En esta ocasión, ya tenían un enfrentamiento a ese tipo de situaciones y se les notó más tranquilos, más cederlos. Lógicamente, es una presión distinta, pero en ellos se les nota el proceso pedagógico y el proceso troverina en las tarimas de su propio municipio.